Resulta lamentable ver cada año en televisión y en las redes sociales imágenes de pasajeros pasando la noche en los aeropuertos porque las aerolíneas han cancelado sus vuelos y no se han dignado a gestionarles habitaciones de hotel. Incluso los mantienen en vilo horas y horas haciéndoles creer que es posible que en breve salga su vuelo cuando saben que no va a ocurrir. Si tienes la mala suerte de que tras llegar al aeropuerto te informen de que ese vuelo se cancela, es fundamental que tengas claros tus derechos. En primer lugar tienen que abonarte una compensación económica de 250, 400 o 600 euros por cada billete. El importe depende del número de kilómetros que represente el vuelo. Además tienen que darte la comida y la bebida durante la espera. Si no lo hacen o te entregan un triste sándwich reclama a la compañía que te abone el gasto que tengas que asumir de tu bolsillo en comer. A ver, un gasto razonable, tampoco pidas bogavante. Si tienes que pasar la noche hasta el siguiente vuelo y no te gestionan un hotel, contrata tu uno y exígeles después que te paguen su importe. Como también tendrán que pagarte el importe del desplazamiento hacia el hotel y la vuelta al aeropuerto. Si se niegan, ya sabes, aquí estamos los de Facwa.